Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Economía P2P. Como siempre, estoy acompañado por mi amigo Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Usted qué cuenta? Nada, acá todo tranquilo. Un poco congestionado, así que espero que igualmente el episodio salga bien. Pero esta vez, la congestión no importa porque tenemos muchas cosas importantes que hablar. Y dentro de las cosas que tenemos para conversar son temas que son esenciales para cualquier bitcoiner que tenga mentalidad largoplacista y que realmente quiera defender y utilizar el dinero peer-to-peer que diseñó Satoshi Nakamoto. Esta forma de efectivo electrónico que conocemos como Bitcoin Cash. Así que, bueno, no nos vamos a quedar cortos hoy con la cantidad de temas que vamos a tocar. Y vamos a dar ejemplos concretos y consejos prácticos que van a mejorar no solamente la experiencia hoy, sino en el futuro y sobre todo en un futuro que puede ser completamente distópico. La idea del día de hoy es hablar básicamente un poco de qué herramientas se pueden utilizar si tenemos que sobrevivir al apocalipsis. Y no estamos hablando solamente de un apocalipsis religioso, sino el apocalipsis que vendría a ser el fin de los tiempos, el fin de los tiempos del poder estatista. Pero antes de que llegue ese fin de los tiempos, van a querer dar un par de manotazos de ahogado y tratar de arrebatarnos hasta el último gramo de libertad que nos pueda quedar. Básicamente, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué van a hacer con el dinero efectivo, cuáles van a ser sus áreas de ataque. Y bueno, todas estas cosas que obviamente nos incumben a nosotros que somos los defensores de un dinero libre y una economía también que se rija por los mismos principios. Entonces, primero obviamente tenemos que tener en cuenta que Bitcoin, desde su origen, es una herramienta que no solamente permite a los usuarios hacer ciertas cosas que tradicionalmente, con el sistema financiero y monetario que existía hasta ese entonces, no podían hacer, sino que además permite hacer como una especie de contrarrespuesta o respuesta, mejor dicho, al poder estatal, al poder fáctico, al poder de los bancos centrales y del monopolio de la violencia. Por lo tanto, es lógico que mientras duró el periodo de gracia que ellos tuvieron para hacer básicamente lo que quisieron con la economía y gobernarla a gusto y placer, bueno, hayan salido personas como Satoshi Nakamoto que se pusieron a pensar sistemas que justamente liberaran de alguna manera a las personas de todo este sistema. Entonces, obviamente, probablemente haya un montón de aspectos para contemplar. Nosotros elegimos esta vez los más relevantes. Y bueno, lo que nos preguntamos básicamente como para darle un foco al programa es ¿Qué podría salir mal? Literalmente. O sea, ¿qué podría fallar? Todo el tiempo nos estamos encontrando con noticias en estos medios de comunicación cripto que parecen cada vez más, no sé, algo mainstream que algo realmente contracorriente. Pero sin embargo, nos encontramos con que, por ejemplo, proyectos enteros fallan, redes colapsan, hackeos se llevan millones de dólares en fondos de usuarios y demás. ¿Sí, Ian, querías comentar algo? Sí. O sea, básicamente lo que queremos dar es algo práctico para distintos escenarios. O sea, básicamente estamos actuando como si fuésemos preppers, ¿viste? Como nos estamos preparando para cuando haya una crisis, pero en el ámbito victim cash. Entonces, lo que queremos dar es una especie de, no solamente qué es lo que puede pasar, sino cómo estar preparado y cómo estar preparado de forma práctica. No simplemente teoría, ¿no? O sea, entender lo que uno hace, pero cómo estar preparado prácticamente. O sea, a través del podcast este vamos a estar dando ejemplos particulares de cosas que podés estar haciendo hoy para que cuando pase algo estés preparado y, digamos, que tengas un plan de accionar y no estés ahí divagando qué solución encuentro en el momento, corriendo por cualquier lado de la sala, ¿no? La idea es ya estar preparado y tener algo práctico en tus manos, que puedas revivir este podcast si te sirve. Así que lo que les preparamos hoy es un kit de supervivencia para un Bitcoin Cashier. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que no lo podría haber dicho mejor. Entonces, volviendo un poco a lo que decía hoy, es qué puede salir mal, ¿no? ¿Qué puede fallar? O sea, idealmente no falla nada, pero obviamente somos Bitcoiners, creemos en la criptografía, sabemos que hay cosas que pueden salir mal. Obviamente no vamos a suponer casos extremos e improbables como que, por ejemplo, no se falle el algoritmo ya a 2.56 o que se encuentre alguna vulnerabilidad, sino cosas prácticas que hoy en día podrían aplicarse y que de hecho ya han ocurrido en varios lugares del mundo. Por ejemplo, vamos ya directamente al primer punto, así no seguimos divagando. El caso de las billeteras, ¿no? Por ahí no lo pensamos, estamos acostumbrados a descargarlas simplemente de una tienda en línea, empezar a utilizarlas, hacer transacciones. Si tenemos suerte, tenemos algún conocido que nos introduce a Bitcoin a través de billeteras no custodiales, con lo cual empezamos desde el momento cero a tener completo control y custodia sobre nuestros fondos. Pero, ¿alguna vez se planteó la posibilidad de que por alguna de esas razones, quizás por simple malicia, esas billeteras desaparecieran de las tiendas de aplicaciones? Por ejemplo, en el caso de Apple, de Android o lo que sea, podrían tranquilamente desaparecer. O, por ejemplo, no todas, pero sí algunas. Por ejemplo, las billeteras que sean no custodiales o que permitan al usuario tener control total sobre sus fondos, podrían tranquilamente ser prohibidas. Y esto obviamente no es demasiado complicado. La forma de obtener aplicaciones suele ser una tienda para cada sistema operativo y si hay algo que no está ahí, prácticamente el usuario piensa que no existe. O ya tiene que dar pasos extra para instalarlo. Por ejemplo, el caso de Apple sé que es un poquito peor que en Android, porque Android te permite instalar aplicaciones externas, pero Apple directamente no. O sea, si hay algo que no está en la tienda, no se puede instalar. Y en el caso, por ejemplo, de algunas aplicaciones, incluso Apple puede remotamente borrar aplicaciones. Y de hecho lo han hecho. Incluso puede ser que no sea una censura global a gran escala, pero sí sectorizada por regiones. Como en el caso de China, que por ejemplo, en la tienda de Apple no aparecen ciertas aplicaciones de, por ejemplo, algunos diarios. Entonces, tranquilamente podría pasar que de golpe nos encontramos con una situación en la cual no podemos descargar una billetera. No podemos hacer que otras personas utilicen efectivo electrónico peer-to-peer. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, una de las cosas que se nos ocurrió es, primero que nada, hay que tener varias opciones. O sea, tener varias billeteras descargadas. A veces es cómodo tener una sola, pero no está de más tener, por lo menos dos, diría. Por lo menos tener la de Bitcoin.com, que es claramente la más cómoda, linda, fácil para el usuario, sobre todo el usuario nuevo. Tiene varias cosas, como las Multisig, tiene varias cosas interesantes. Lo único malo es que es código cerrado. Sin embargo, nunca está de más tener Electron Cash también descargada, como un segundo backup. Estamos hablando del celular, no de la computadora. En la computadora tenés Electron Cash y si no, bueno, tenés otras billeteras que son más Multisig. Por ejemplo, Trezor Suite, si usas Trezor. O Exodus, hay varios códigos abiertos que podés utilizar. Pero en el caso del teléfono, que es como lo que llevas a la calle, digamos, al momento de consumir. Por eso es como la billetera, literalmente, en la que llevas efectivo electrónico P2P con voz. En este caso, lo que habría que hacer es tener por lo menos dos descargadas. Siempre tratar de estar actualizado. Y tener, en el caso de Android, una APK. La APK de alguna o de ambas descargada. Siempre tratar de tener la última versión. ¿Por qué como un backup? Tener ahí, descargada. Inclusive, te lo podés guardar en... Yo, por ejemplo, tengo la APK de Electron Cash bajada. Y la de alguna que otra billetera más. Y la tengo ahí. Entonces, si algún día pasa algo, la retiran de donde sea o lo que sea. Tengo la APK guardada, la puedo distribuir a quien quiera. Y trato de mantenerla actualizada. ¿Por qué Electron Cash? Bueno, porque es la que es código abierto. Tiene multifirma y varias opciones interesantes que después podemos ir hablando. Pero es una buena práctica tenerla bajada. Si la actualizaste a través de APK, mejor todavía. En vez de por la Play Store y todo esto. Pero si no, bueno, simplemente tener descargada... Si no es la última, la anteúltima versión o una versión actualizada. Trata de no usar la Play Store. Trata de usar Aurora Store. Sí, con respecto a esto hay algo que obviamente es fundamental y está sobreentendido. Pero por las dudas lo aclaro. Hay que tener un backup de la frase recuperación. Esto es fundamental. Sobre todo en el caso de una persona que, por ejemplo, se encuentra con que le borraron, por ejemplo, de forma remota la billetera del teléfono. Si pasara, por ejemplo, en el caso de un teléfono con iOS, un iPhone o un iPad. Bueno, fundamental tener la frase recuperación anotada. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que nos permite, en cualquier caso, desde otro teléfono con otra billetera o desde otro software compatible. Recuperar el acceso a todos los fondos, el historial de transacciones. Básicamente es lo que nos hace dueños de los fondos. Yo, por las dudas, aclaro que hace poco hice un artículo al respecto que incluso podemos dejar en la descripción para saber exactamente cómo guardar y qué es la frase recuperación y qué función cumple. Y consejos prácticos sobre cómo utilizarla. Pero hay que tener en cuenta esto. Esto es fundamental y no puede ser pasado en alto, obviamente. Evidentemente y demás está decir que si en este momento estás utilizando algún tipo de billetera de Bitcoin Cash pero no hiciste la copia de la frase de recuperación o no hiciste el backup correspondiente. O solo tenés un solo backup en algún lugar que podría llegar a estar comprometido. Y lo más recomendable es que, ni bien termines este podcast o antes posible, salgas a hacer otra copia porque te va a servir y la vas a necesitar en algún momento. Quizás no hoy, probablemente no mañana, pero en algún momento te va a pasar algo y vas a necesitar tener acceso a esa frase de recuperación que es justamente lo que necesitas para poder acceder a tus Bitcoins. Esto era lo que quería aclarar. Sí, las billeteras, en el caso de Android, Electron Cash no está en F-Droid. No porque sea código libre, sino creo que tiene algunos componentes, pero que no son realmente importantes a la billetera. Que no son código libre, entonces por eso no la dejan ingresar en F-Droid hasta el momento. O sea, capaz esto lo digo hoy, mañana, viste, lo cambian. Pero bueno, eso no quita que la billetera sea muy segura. Entonces lo que pueden hacer es descargarla vía APK. Tanto la de Bitcoin.com como Electron Cash se pueden bajar por APK. Si no, lo pueden bajar por Aurora Store, que es como una tienda de aplicaciones que utiliza las aplicaciones que están en la Play Store. Pero supongamos que Google elimina de la Play Store directamente, en este caso no te serviría. Pero sí, podés ir al GitHub. Entonces, ¿cómo serían los casos de menos peor a más peor? Supongamos, ¿no? Tendrías el caso de que la saquen de la Play Store. O que digamos que a vos, usuario de Play Store, no te permitan descargarla. Entonces, vía Aurora Store podrías descargarla. Sin embargo, si la sacan de la Play Store, tampoco podrías vía Aurora Store. Entonces, en ese caso, deberías ir al GitHub. Pero supongamos que también se borró el GitHub, ahí tenés tu APK descargada. Es como el worst case scenario. Pero bueno, nunca está de más tenerlo. También lo que tiene bueno el APK es que vía Bluetooth podés mandársela a otra persona. Y sin internet se puede descargar una aplicación de una billetera de Bitcoin Cash. Por eso digo, ténganla, nunca está de más. Mientras más la tengamos mejor, aparte. Porque estamos todos dentro de todo conectados en la comunidad. Entonces, siempre alguien que tenga un backup de la última versión sirve. Así que bueno, esa sería una primera opción. Luego, las APK se pueden compartir, también si quieren, utilizando OnionShare. Creo que esto, en el teléfono también se puede, ¿no? ¿OnionShare? No, en el teléfono por el momento no. Pero básicamente, para los que no estén al tanto, OnionShare es una de esas herramientas excelentes que, básicamente, podrían el día de mañana ser muy útiles en el peor escenario posible. Que lo que permiten hacer es crear como una especie de servidor, como si fuera un Dropbox, en el cual no solamente podemos recibir archivos, sino también permitir que otras personas descarguen archivos utilizando la red Tor. Y esto de forma nativa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos acceso al APK y queremos ponerla a disposición del resto de la comunidad, obviamente, si el día de mañana hacen esto, lo importante que es tener una aplicación o un APK que sea confiable o un lugar seguro, que, digamos, de alguna forma se pueda verificar el código. Por eso es muy importante. Pero podríamos, por ejemplo, ponerlo a disposición de otras personas que, utilizando el navegador Tor, ya sea en la computadora o en el teléfono, pueden acceder y descargar la aplicación. O ese archivo APK que permitiría instalarlo en un teléfono con Android. Esto es bastante interesante. Obviamente, explicar el funcionamiento va más allá, pero va más allá de lo que es el objetivo de este podcast en particular. Pero lo queríamos mencionar para que sepan que existe y que es una herramienta que se puede utilizar en esa situación. Entonces, de nuevo, OnionShare es un servidor, o que genera un servidor que permite subir o descargar archivos. De distintas fuentes y, obviamente, a través de la red Tor. Esta es la gran ventaja que tiene. Obviamente, lo que esto permite es que el acceso sea de forma anónima y compartir también sea de forma anónima. O sea, que si por alguna razón yo no quiero quedar expuesto como que yo lo comparto, gracias a Tor puedo hacerlo de forma segura sin que ningún tipo de agencia, ni mucho menos un atacante en particular, pueda apuntar a la dirección de mi casa o a mi computadora personal como, ah, de acá está saliendo este archivo, lo tenemos que ir a bajar. Bien. Sigamos con el siguiente punto. Y esto es fundamental y vamos a tener que explicar un poco qué fue lo que estuvo pasando las últimas semanas porque realmente es de locos, pero no es de no creer. Porque sabíamos que en algún momento iban a empezar a pasar cosas de este estilo. Las herramientas de privacidad. En este caso nos referimos a CashFusion en primer lugar. CashAffle también podríamos mencionar. Y obviamente diferentes otros tipos de servicios que funcionan con el objetivo de hacer más difícil y más trabajoso la tarea de adivinar exactamente cuántas monedas tiene un usuario, cuáles son las monedas de qué usuario, o tratar de hacer este tipo de correlación. Para que se den una idea, ya hay firmas que trabajan conjuntamente no solo con Estados, sino con organismos de inteligencia y también con organizaciones criminales, como por ejemplo las agencias que cobran impuestos, que básicamente tienen un convenio para tratar de adivinar cuáles son los fondos de cada usuario. Entonces una empresa, por ejemplo, que es Chainalysis, que es básicamente una combinación de las palabras chain, cadena y análisis, análisis obviamente. Chainalysis lo que hace es, el modelo de negocio básicamente es, le vende a los estados la información de las personas disponible a partir de fuentes públicas, como por ejemplo la cadena de bloques. Entonces, no sé, agarra información de un exchange, agarra información de la cadena de bloques y dice, ah, che AFIP vení, este usuario tiene tanto dinero y vos fijate si te debe plata o qué. Entonces, básicamente ese es el objetivo de Chainalysis. También lo utilizan, viste, para crear este tipo de listas negras, para rastrear, entre comillas, transacciones ilegales utilizando criptomonedas, lavado de activos y todo este tipo de crímenes que obviamente se inventan con el fin de darle más poder a estas organizaciones. Bueno, justamente Cash Fusion, Cash Shuffle, servicios de mezclado, etc. lo que hacen es hacer prácticamente más difícil, o por no decir imposible, el uso de este tipo de herramientas, con lo cual obviamente lo que termina pasando es que en algunos casos los quieren prohibir o censurar. No sé si, Ian, vos querés contar un poco cómo fue el caso de Tornado Cash en Ethereum, que por más que diga Cash no tiene nada que ver con Bitcoin Cash en este caso. Sí, básicamente Tornado Cash es una aplicación descentralizada en Ethereum. En realidad también está en varias redes, pero surgió de Ethereum. Bueno, está escrito en Solidity, es Ethereum Virtual Machine, todas estas características típicas de una aplicación descentralizada en Ethereum. Básicamente, Tornado Cash es un mixing, es un servicio de mezclado de monedas. Por lo que tengo entendido, tiene una comisión, que ahí un poco la excusa de la gente, ¿no? O sea, como tiene comisión, o sea, es como es un servicio, vos estás dando un servicio para el lado de activos, entonces por eso te voy a meter en cana. En el caso de Cash Fusion, esto es distinto, porque es si querés un protocolo, no un servicio. Entonces, igual si quieren te van a agarrar, te van a agarrar, te van a decir la excusa igual, ¿no? O sea, si es protocolo o servicio, igual le estás brindando para el lado de activos. Como le pagan tarifa a los mineros, los mineros son criminales. O sea, una cosa de ese estilo podrían inventar. Puede pasar cualquier cosa. O sea, pero bueno, si querés hay una excusa distinta. O sea, es distinto cómo funciona. Básicamente, lo que hace la gente pone Ethereum, se mezcla con Ethereum y otras personas, y luego los utiliza. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la agencia de Estados Unidos dedicada a todo el tema de los lavado activos, lo que hizo fue bloquear, dar una lista negra de todas las direcciones que han interactuado con el protocolo, y ponernos en lista negra. ¿Esto qué significa? Que ningún exchange puede, digamos, recibir fondos que salen de esas cuentas, directa o indirectamente. O sea, todo quien, toda cuenta que tenga una moneda que ha sido mezclada por Tornado Cash, queda bloqueada. Esto es muy chistoso, ahora le contamos qué es lo que está pasando. Entonces vos tenés muchísima gente. Inclusive lo que pasa es que algunas stablecoins tienen dentro, como USDC, por ejemplo, tienen dentro, como si querés un script, o sea, un código que les permite bloquear los USDC de tu cuenta, o sea, que no los puedas utilizar, porque están en una lista negra que ellos agregan al código, ¿no? O inclusive se puede ir más adelante y directamente agregar que la cadena de bloques no puede interactuar con estas direcciones vía una actualización de software de mineros, o en el caso de Ethereum, lo que vaya a ser la proof of stake, ¿no? O sea, si los nodos votan que sí, ponen una blacklist, todas las aprueban, y nadie de esas direcciones puede hacer transacciones, porque nadie se las va a aceptar por protocolo, a nivel protocolo. Entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando? Bueno, pusieron la lista negra, y lo que sucedió es que, primero, borraron del GitHub, hay que recordarse que GitHub es de Microsoft, borraron de GitHub el repositorio de Tornado Cash, automáticamente, y todas las cuentas relacionadas con Tornado Cash. O sea, te eliminaron del mapa, eliminaron todas las redes sociales y todos los grupos de redes sociales, automáticamente, todos los canales, todo, borraron todo. O sea, también para que veamos la facilidad con la que esta gente se maneja, ¿no? Te hacen pip, y te borran todo. O sea, uno se cree, viste, que tiene como una comunidad y todo, pero después vienen así, y te borran todo. Es tremendo. Y, bueno, o sea, el protocolo sigue funcionando, todo sigue andando, pero lo que pasa es que si lo usás, después no podés empezar a usar otras aplicaciones descentralizadas, que esto es algo que empezó a pasar, que... Porque claramente, o sea, si vos tenés, por ejemplo, hay protocolos como AVE o Uniswap, que tienen desarrolladores que tienen cara y nombre, digamos, ¿no? Probablemente vivan en Estados Unidos muchos. Entonces, el apriete del gobierno de Estados Unidos es o sumás a tu protocolo la blacklist, o vas en cana por ayudar al que hizo lavado de activo, o, viste, ya es como que se va alargando, viste, y te conectan de alguna forma con alguien que no tiene nada que ver, y no está justificado, o sea, si él realmente estaba lavando de activos, va, puede ser una simple cuestión de privacidad, pero te conectan de alguna forma y claro, te pueden meter en cana. Como le pasó a uno de los desarrolladores de Tornado Cash, que lo metieron preso. Entonces, acá, digamos que hubo un apriete, porque, por ejemplo, si vos tenés una cuenta que tiene una moneda que estuvo en Tornado Cash, no podés usar Uniswap, no podés usar AVE, no podés usar Compound, no podés usar SushiSwap, no podés usar ningún protocolo grande, no podés usar PancakeSwap, porque esto no es en una sola red, es en un montón de redes. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? A mí la parte chistosa de todo esto. Gente que tenía monedas mezcladas por Tornado Cash, las empezó a enviar, en Ethereum hay algo que se llama NS, Ethereum Name Service. System o Service, uno de los dos. Bueno, básicamente, por ejemplo, vos tenés el nombre Vitalik.eth, entonces vos sabés que si le mandás, en donde ponés tu dirección de Ethereum, en vez de eso, pones Vitalik.eth, vos sabés que le vas a llamar a Vitalik Buterin, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron la lista de todos los Ethereum Name Service, de personas conocidas, que se sabe que son de ellos, y les mandaron monedas mezcladas por Tornado Cash. Entonces, ahora, por ejemplo, Vitalik, desde su cuenta de Vitalik.eth, no puede usar nada, porque está todo en una blacklist. O sea, él lo mandaron a blacklist porque le mandaron, viste, monedas mezcladas. Es todo. Hubo un momento acá, creo que fue como en el 2000, que fue 2017, una cosa así, 2018, o un poco más, 2019, creo. Hubo un momento en el que bloquearon las transferencias de dólares. Estaban, viste, el gobierno estaba mirando la transferencia de dólares bancarias. Entonces, si vos querías bloquearle a la cuenta bancaria a alguien, le mandabas un centavo de dólar desde tu cuenta bancaria, le bloqueaba la cuenta. Era como, bueno, es lo mismo, pero en cripto, viste. O sea, te mando un centavo de una moneda que es re falopa, ni siquiera tiene que ser que te mando USC, ¿me entendés? O Ethereum, puede ser cualquier boludez mezclada Tornado Cash, te la mando y te bloqueó la cuenta. Entonces, empezaron a bloquear la cuenta a un montón de gente conocida. Bueno, eso obviamente no va a quedar en nada. Siempre se van a joder y van a tener que hacer otra cuenta y, no sé, mandarse el NFT de su NS y qué sé yo. Pero bueno, en este caso lo que hay que entender es que primero Ethereum es modelo de cuenta. Es muy distinto a UTXO. Muy distinto. O sea, porque digamos que el foco, esto lo tenemos ya en un episodio que hablamos sobre UTXO y modelo de cuenta, las diferencias y todo esto. Si quieren, pueden ir allá para entenderlo con mayor profundidad. Sin embargo, digamos que la privacidad en UTXO es ampliamente mayor. Y no solo eso, en UTXO digamos que podés perder rastro o es mucho más difícil saber qué cuenta... O sea, vos podés bloquear monedas, pero si las pasás por un Cash Fusion no hay forma de saber cuál de todas las monedas es, ¿me entiendes? Es muchísimo más complicado de hacer una blacklist de direcciones en UTXO, en Bitcoin Cash, con Cash Fusion, que en el caso de Ethereum. Donde simplemente lo que se registra es los balances de cada cuenta. Acá lo que se registra es las monedas no gastadas. Vos simplemente tenés permiso a tantas monedas no gastadas. Entonces, a nivel privacidad hay una diferencia muy grande. Eso ya es una ventaja, si querés, para Bitcoin Cash y para Cash Fusion a nivel resistencia a la censura comparado con Ethereum. Y después, por ejemplo, como decíamos, Cash Fusion no es un servicio. O sea, si hay servidores, hay gente que monta servidores de Cash Fusion, pero no es un servicio, no hay una comisión, más allá de la comisión simplemente de mezclar una moneda que va para los mineros, que esto en Tornado Cash no era así. Claro, por lo que tengo entendido, en Tornado Cash se cobraba un extra que iba, digamos, para el protocolo, para un pool de liquidez, lo que sea, pero digamos, de alguna manera se interpretaba como que vos pagabas para hacer esto. realmente Cash Fusion es un protocolo que utiliza toda tecnología que ya existía en Bitcoin, que es básicamente la forma de agregar varios inputs y muchos outputs, un número alto, digamos, elevado de cada uno, y bueno, básicamente a partir de ahí es prácticamente imposible correlacionar inputs y outputs, ¿no? Y básicamente lo que hace el protocolo es te conecta con el resto de las personas que quieren mezclar sus monedas sin la necesidad de que tengas que pasar por un servicio único. O sea que no hay una dirección donde se hace Cash Fusion, no hay un solo lugar, sino que digamos cada transacción de Cash Fusion es única e independiente de las otras. Por lo cual es más resistente y esto nos lo preguntaron mucho sobre todo en el grupo de Bitcoin Cash Argentina y en otros lugares y se preguntaba también en los grupos dedicados a este tema ¿es Cash Fusion más resistente que Tornado Cash? La respuesta es una y mil veces sí, es mucho más resistente, es mucho más resiliente, es mucho más difícil censurar y mucho más impráctico porque, por ejemplo, incluso si se dijera que algo como que por ejemplo las transacciones de Bitcoin Cash no pueden pasar por Cash Fusion y mira, no sé, desde diciembre 2020 el 94% de todos los Bitcoin Cash que se mandaron eran descendientes de una transacción de Cash Fusion. O sea que en algún momento habían sido limpiados sus teorías de transacción. E igualmente, digamos, no es que te prohíben utilizarlo, vos podés seguir utilizándolo y sobre todo si lo utilizás como efectivo peer-to-peer con el, no sé, carnicero de tu barrio por ejemplo que acepta BCH lo podés hacer tranquilamente y esa persona no te va a rechazar la transacción porque para la red es una transacción válida básicamente. Censurar direcciones individuales es muchísimo, muchísimo más difícil. Entonces, este es el caso particular de Cash Fusion que obviamente siempre recomendamos a las personas que lo utilicen, los que quieran tener mayor privacidad a partir de sus monedas y los que quieran mejorar su experiencia de uso de BCH lo pueden hacer pero sí, que se queden tranquilos las personas que lo quieran usar que es mucho más resistente incluso aunque no sé, por ejemplo bajen el GitHub de Electron Cache o de Cash Fusion nuevamente el código sigue disponible también como dijimos no solamente la pica a veces es conveniente tener el código fuente de alguna de estas aplicaciones si alguno quiere contribuir con eso pero montar un servidor es fácil. Y después no solamente esto sino que además digamos tornado cache por las características de Ethereum era medio en sí mismo un milagro en el sentido de que es muy difícil hacer anonimato con un modelo de cuentas porque básicamente el usuario está incentivado a usar siempre monedas diferentes perdón la misma cuenta es decir la misma dirección cosa que obviamente en Bitcoin desde el principio el mismo Satoshi Nakamoto lo desaconsejaba el tipo recomendaba no, siempre recibir una dirección nueva bueno en Ethereum esto es se puede hacer pero es muy difícil es extremadamente impráctico y si querés por ejemplo mandar desde dos cuentas diferentes no hay manera o sea necesitas sí o sí tener algún tipo de sistema que las mezcle y esto sería mandando todo a una sola dirección con lo cual de nuevo estás usando un modelo de cuenta que tiene esa gran desventaja el modelo de 2xO es resistente a este tipo de ataques es resistente a este tipo de análisis y además permite otros tipos de protocolos desmezclados sin ir más lejos uno se llama Coinswap que justamente está diseñado para que transacciones que se ven aparentemente normales puedan ser tranquilamente transacciones de mezclado tampoco es el objetivo de este podcast explicar en profundidad cómo funciona sobre todo porque no está implementado en ningún lado es solamente digamos una especie de prototipo pero en teoría es un protocolo que podría funcionar encima de Bitcoin Cash de forma prácticamente igual a como lo hace hoy Cash Fusion lo único que se necesitaría sería alguna especie de servidor que podría funcionar de forma descentralizada y básicamente ya cada uno de los usuarios se conectaría con otros y haría transacciones intermediarias con lo cual por ejemplo no sé de golpe una moneda que vos tenés en tu billetera la usa otra persona para pagar por algo en Tailandia y vos usás una moneda de alguien que está no sé en Uruguay y así es básicamente como que de golpe se van como teletransportando las monedas a lo largo del mundo y es básicamente muy difícil para una persona que lo está mirando afuera decir che esto es una transacción legítima o están haciendo un coinswap es prácticamente imposible de saber obviamente para los que quieran está disponible en GitHub actualmente la explicación de cómo funciona todo esto después también existen otros mecanismos de CoinJoin que básicamente CoinJoin es la forma en la cual se utiliza se logra el anonimato en las cadenas con tipo UTXO y uno de ellos es por ejemplo los que implementa Samurai Wallet que tenés Stonewall que también tenés creo que se llama Cahoots donde podés hacer transacciones interactivas con la persona que recibe para esconder no solamente las direcciones sino el monto con lo cual está bastante bueno eso y obviamente un montón de otras cosas que se pueden hacer justamente de nuevo gracias al modelo de UTXO que tampoco hace falta explicarlas pero se pueden utilizar el tema digo que no hace falta explicarlas porque todavía no están implementadas la mayoría o algunas hace falta aportarlas a Bitcoin Cash así que obviamente si alguno que está escuchando ahora es desarrollador y tiene ganas de contribuir con la comunidad y con un producto que seguro seguro se va a utilizar puede empezar a clonar el código de la billetera Samore Wallet y adaptarlo a Bitcoin Cash que no debe ser muy difícil porque es prácticamente el mismo código solamente hay que cambiar algunos parámetros y después otras tecnologías que facilitan no tanto el análisis sino facilitan el no reutilizar direcciones son BIP47 que es un código de pago y RPA que también es una dirección reutilizable un protocolo de direcciones reutilizable estos dos ya están explicados en el episodio de privacidad de anonimato sobre Bitcoin Cash que creo que es el episodio número 4 corregime Ian cualquier cosa pero básicamente son protocolos que permiten tener una sola dirección pero ir recibiendo siempre a direcciones diferentes con lo cual se aumenta exponencialmente la privacidad y es mucho más difícil para todas estas empresas que se dedican a esto hacer una especie de censura sobre la cadena de bloques y sobre las monedas que se pueden utilizar básicamente deberían en el caso por ejemplo de Bitcoin Cash para por ejemplo poder tener algún tipo de control tendría que censurar prácticamente toda la red porque realmente no pueden restringirle ni pedirle a los mineros que no valíen ciertos tipos de transacciones sino que realmente en ese sentido Bitcoin está diseñado para ser resistente a la censura históricamente esto se ha probado así y la verdad es que en el caso de Bitcoin Cash donde la comunidad está comprometida con esta idea es mucho más fácil todavía obtener este tipo de resistencia a la censura y hablando de censura vamos a la parte que nos interesa más el caso de la censura pero no cualquier tipo de censura sino la censura estatal entonces lo que nos vamos a preguntar en esta especie de subsección o sección es cómo utilizar Bitcoin Cash fuera del control de los gobiernos e instituciones que sean afines bueno primero bajate una billetera no custodial si estás usando un exchange retira todas las monedas de un exchange usa Cash Fusion básicamente para hoy es muy fácil hacerlo usa Cash Fusion y elimina la correlación con monedas de un exchange y básicamente ahí ya estás tomando muchos pasos que te van a poner por delante de cualquier tipo de institución estatal en el peor de los casos donde por ejemplo vos ya hiciste todo esto pero igualmente por ejemplo no sé Binance revela información de los usuarios a alguna entidad estatal lo que ellos después tendrían que probar es bueno dónde están esos Bitcoins si hiciste Cash Fusion es muy fácil poder ocultar el destino auténtico de esos Bitcoins con lo cual es muy recomendable hacer este paso obviamente también siempre uno los puede perder o sea que hay que tener mucho cuidado con eso sobre todo cuando a mí me interroga un agente del estado tengo muy mala memoria entonces hay que tener cuenta ese tipo de cosas pero básicamente es esto es una de las formas más sencillas por ejemplo de estar por delante del estado en ese sentido hay que tener algo en cuenta esto lo anoté porque no me lo quería olvidar los estados no pueden impedir que ocurran las transacciones ¿por qué? bueno porque básicamente las transacciones no dependen de un grupo de validadores que tienen que llegar a un consenso al 100% como algunos dicen sino que Bitcoin funciona gracias a la minería la minería es una actividad competitiva no es cooperativa o sea es cooperativa en el sentido de que colabora con crear un sistema que después todos utilizan pero la naturaleza de la minería y esto es algo económico es competitiva y Satoshi lo diseñó de esta manera porque él entendía que los incentivos de mercado de competencia son los mejores para que un sistema prospere básicamente y esto lo demuestra el crecimiento del hash rate con el pasar del tiempo la opción de la tecnología y obviamente el interés que están teniendo las instituciones que se valen de la fuerza para no permitir la competencia y el libre mercado entonces ¿por qué los estados no pueden pedir las transacciones? básicamente si obligan a un minero a no aceptar cierto tipo de transacciones hay otro minero en otra parte del mundo bajo otra jurisdicción o que simplemente no le importan las regulaciones que pueden procesar esas transacciones a diferencia por ejemplo de otras tecnologías donde un consenso máximo del 51% podría rechazar ciertos tipos de transacciones en el caso de Bitcoin cualquier bloque que sea considerado válido debería ser aceptado por todos los mineros independientemente si tiene transacciones que no son las que ese nodo hubiera aprobado si hubiera tenido la posibilidad de elegir entonces por ejemplo supongamos que estamos en un mundo donde la mitad de los nodos están comprometidos y la mitad la otra mitad son nodos libres o son mineros libres si yo envío una transacción a través de la red de Bitcoin Cash y da la casualidad de que justo el próximo bloque que lo emitió un minero que no sé está bajo el poder coactivo de alguna restricción gubernamental bueno el próximo minero tranquilamente puede ser una persona que está bajo digamos las reglas del mercado entonces está incentivado a aceptar esa transacción incluirla en el próximo bloque y yo tengo la garantía de que no dependo de un único nodo que me valide mis transacciones entonces esto es muy importante esta también es una de las grandes diferencias que hay cuando decimos que por ejemplo Lightning Network no es resistente a la censura porque en el mundo del futuro si Lightning es ampliamente adoptado aunque es difícil pero si fuera así justamente podrían impedirle a algunas personas hacer transacciones porque podrían pedirle a los diferentes operadores de los nodos o quienes son los que prueben la liquidez sobre todo los que tienen nodos muy capitalizados que son los que básicamente operan la mayor cantidad de transacciones que no procesan transacciones de los usuarios que consideran sancionados entonces es censurable y si está congestionada la red no es fácil desactivar esa conexión con ese nodo y volver a crear un nuevo canal de pago con otro nodo libre que también puede estar censurado porque no puede conectarse con los nodos que no sé que tengan la mayor liquidez o por ejemplo los nodos pueden tener la restricción de vos solamente te podés conectar con otros nodos que hayas hecho KYC y tenés que pasarnos esa información a nosotros entonces en ese sentido si queremos resistencia a la censura sí o sí utilizamos la capa base porque es lo único que nos protege de nodos maliciosos y de hecho Bitcoin fue diseñado así a propósito por Satoshi Nakamoto porque la idea era defenderse de atacantes maliciosos en una red donde no se puede confiar plenamente en ninguno de los nodos sino que hay que lograr una especie de consenso distribuido y donde todo el poder no esté en manos de una entidad o dos entidades sino que esté distribuido en todas las personas que participan en este caso los mineros sí también luego lo que puede llegar a pasar es que ya entendimos que el gobierno no puede censurar las transacciones en sí lo que puede llegar a hacer es tratar de persuadir apretar molestar a los que las personas que quieren hacer estas transacciones entonces lo que puede tratar de hacer es atacar al usuario más allá del minero que ya sabemos que no tiene tanto sentido salvo que sea espectacularmente planificable y atacar a todos los mineros al mismo tiempo no tiene tanto sentido lo que puede pasar es que se quiera bloquear como pasa en muchos países pero cuando a unos países se fue el internet en tal país o no pueden acceder a tal aplicación en tal país en general lo que se suele hacer es o se bloquea directamente el acceso a la url o se bloquean los dns eso es básicamente lo que pasa una solución es bueno usar Tor en el caso de Android usarlo a través de Orbot usar un VPN y tratar de usar un dns que no sea el que te da el proveedor de internet esto por ejemplo pueden usar plataformas como NextDNS o hay un montón más hay una página muy buena que tiene una lista de estas cosas se llama Privacy Tools ahí pueden ver distintos tipos de soluciones de VPN Tor, DNS y todo este tipo de cosas hay un listado de aplicaciones tanto para computadora como para teléfono y todo eso así que los les recomendamos que chequen ahí y ya que no se pueden digamos tratar o sea si vos haces eso digamos no te pueden detectar que estás haciendo una transacción o sea vos como usuario te estás digamos escondiendo estás reclamando tu privacidad después de hacer transacciones sin que te molesten lo que se puede llegar a hacer es directamente poner como estatus ilegal las transacciones con Bitcoin Cash en este caso las transacciones obviamente pueden seguir ocurriendo y claramente va a surgir un mercado como hoy viste por ejemplo en Argentina se habla del dólar ilegal es el dólar blue de toda la vida es el dólar que vas me entendés es el dólar del mercado digamos esto es exactamente igual o sea imagínate que no pueden parar algo que se mueve físico que está en cuevas determinadas en puntos determinados donde podés ir y están ahí más allá de todos los usuarios toda la gente de todos los argentinos que tienen dólares si querés podés ir y atacar literalmente un lugar donde los tienen o donde es que va la gente a hacer intercambios en este caso es mucho más difícil porque tenés que bloquear además de todos los exchanges tenés que bloquear todos los P2P y todos los grupos de las comunidades vimos en el grupo de la comunidad de Telegram Whatsapp de Bitcoin Cash Argentina la gente habla y hace operaciones entre ellos o se hablan entre usuarios es como que parte de la gracia de esto es que no solamente digamos el mercado de intercambios pase por plataformas como LocalCrypto que están buenísimas sino también hay como si querés un paso más que es directamente tratarlo con la comunidad o sea hacer P2P entre la comunidad lo cual suele estar muy bueno también entonces en resumen traten siempre de utilizar Tor lo más posible en el caso de Android tiene Norbot que está muy bueno te permite que cualquiera de tus aplicaciones del teléfono pasen directamente por Tor lo que puedes hacer es que tu billetera esté siempre conectada a Tor o sea que solamente tu billetera por ejemplo esté conectada a Tor y el resto de aplicaciones no eso se puede hacer si pueden usar Electron Cash mejor la cotización en pesos anda bien la interfaz no es linda por lo menos por ahora no intenten no ver ese lado porque no va pero hay que anda bien funciona claro de hecho es mi billetera principal Electron Cash o sea si tienen agallas como Leo la ventaja que tiene para mi Electron Cash es obviamente no solo que prácticamente todo software libre sino que además se conecta directamente con nodos de la red de Bitcoin Cash o sea no pasa por un solo si se quiere servicio que provee en este caso por ejemplo Bitcoin.com en el caso de la billetera del mismo nombre sino que es como que se conecta varios nodos diferentes incluso hay nodos que operan exclusivamente a través de Tor con lo cual tenés otro tipo de descentralización si se quiere y es de hecho el funcionamiento que se describió en el white paper cuando Satoshi hablaba de la verificación simplificada de pagos que es el SPB que bueno básicamente es la tecnología que mantiene a Bitcoin Cash libre descentralizado sin que todos los usuarios tengan que tener un nodo y básicamente ¿cómo es? bueno se me fue la idea pero va por ese lado es decir sin que todo el mundo tenga que restringir la capacidad máxima de los bloques básicamente también lo que permite hacer podados hay un montón de cositas que están bien conectadas dentro de lo que diseñó Satoshi y bueno Electron Cash funciona bien por eso y la cotización funciona bien y anda bien o sea es rápida de usar no tiene ninguna pavada está bien no es espectacularmente bella es cierto pero cumple y cumple todo lo que es importante anda no tiene modo oscuro 5 puntos menos yo soy un gran fan del modo oscuro es un 10 pero no tiene modo oscuro es un 10 pero no tiene modo oscuro bueno entonces es un 5 es un 5 bueno después tienen por ejemplo en el caso de la computadora bueno Electron Cash podes utilizarla con Thor y también te permite hacer Cash Fusion conectado a Thor eso está buenísimo eso tiene que tenerlo si tenés una computadora tiene que tener 24-7 corriendo Cash Fusion de fondo gente es como no se tiene que preguntar tiene que estar todo el día corriendo Cash Fusion mete liquidez dale hay que dar liquidez procede a dar liquidez entonces lo que tienen por ejemplo si usan hardware wallets bueno Electron Cash permite utilizar Trezor por lo menos yo calculo que Ledger también pero no Ledger también creo que si seguramente pero bueno en el caso de Trezor por ejemplo tienen la aplicación de Trezor Suite que también te permite conectarse es una aplicación oficial de Trezor que tiene Bitcoin Cash y también te permite conectarte con Thor o sea también es otra opción para tener en cuenta fuera de estos escenarios hay otro escenario curioso que puede ser que las hardware wallets se les detecte un problema físico por ejemplo bueno ahora hay un dispositivo que metes una hardware wallet y te chupa la guita te detecta a distancia la guita y ya está cagaste sonaste entonces ¿qué es lo que proponemos en este caso? bueno hay un un caso que no es tan seguro como la hardware wallets pero es más seguro que una billetera que una billetera digamos tenemos que me quedé en cortocircuito después le decimos que corte acá esta parte minuto cuarenta y siete perfecto pero no es tan inseguro en realidad no es inseguro pero bueno no llega a ser tan inseguro o es más seguro vamos a verlo así que una billetera simple normal de doce palabras que son las multisig es una opción de que si fallan las hardware wallets tenés las multisig entonces lo que haces es escribir en físico o en un metal o en una como se llama cobo tablet o en estos tipos de dispositivos metálicos que te permiten escribir la frase de recuperación por ejemplo creo que la cobo te permite poner 24 palabras entonces en ese caso podrías hacer una multisig y poner doce y doce entonces tenés una multisig entera en una cobo wallet y listo y él diría que salga una hardware wallet que vuelva a funcionar lo vuelves a usar pero en el mientras tanto tenés como te podés pasar digamos sin estar comprometido a nivel seguridad esto sería un caso extremo también en el que caiga en la hardware wallet que puede pasar caiga en la hardware wallet y tengas que mudarte bueno ya sabes te podés ir a una multisig de forma fácil y es seguro digamos entonces ahora viene lo más importante de todo y creo que estos 48 o 47 minutos fueron en vano y acá viene la clave de todo de todo lo que está pasando y es básicamente tenés que comprarte una raspberry muy importante configurar tu nodo completo para tener máxima descentralización y lograr 100% de consenso en la blockchain y confirmar tus propias transacciones y encima si los mineros se portan mal activás el software que te manden los muchachos de bitcoin core porque siempre tenés que estar actualizado solamente lo que te manden ellos simplemente lo descargas y así le peleás a los mineros malvados a los burgueses mineros malvados y confirmar ya que estás tus propias transacciones eso es como la frutilla del postre del delirio total del maximalismo de btc todo un sistema creado para que haya gente con miles de asics mirando y trillones de hash power y no viene un boludo que te dice que vos con tu raspberry te validas tus propias transacciones como si validar tus propias transacciones o sea si validar las transacciones es simplemente descubrir el bloque bueno vos le vas a ganar a todos los mineros del planeta con tu raspberry pero solamente para tu transacción o sea todo el resto las vas a descartar podés validar tus transacciones solo hay discusión de las tuyas está en el white paper boludo es más yo de hecho posta lo lié en el white paper donde dice que todos los participantes de la red son mineros está bien que en ese momento minero y usuario era lo mismo pero no pero es una convergencia que va a llegar no está bien no por eso va a ser un hobby simplemente un hobby pero por alguna razón misteriosa nadie lo puede atacar no no viste que al principio literalmente todos los usuarios de bitcoin eran mineros porque vos te bajas el cliente de satoshi y empezabas a minar automáticamente porque era lo único que había viste y después cuando fue creciendo en la red había hardware cada vez más especializado los asics o los gpus o lo que sea software especializado para mineros y software especializado para usuarios viste pero después va a converger toda esa especialización es como que va a llegar a un estrecho máximo después se va a volver a achicarse viste van a hacer todos lo mismo porque todos van a tener viste su propio nodo en su casa que mina además y si no igual puede no minar viste porque directamente con el software activado por los usuarios ya está con eso alcanza viste ya está inclusive para escuché una hace un tiempo que me atenté muchísimo decían que si en algún momento en algún momento por qué carajo iba a pasar esto yo me estoy intentando boludo decía que los los routers que te mandan las empresas de de internet es como que telecentro viste te mande tu router y además tu router es nodo de lightning no porque carajo tu router va a ser como que te vendan una bicicleta que además podés plantar lechuga que carajo tiene que ver boludo o sea por qué te van a vender eso boludo como que te venden una puerta exactamente lo mismo tu telecentro cablevisión las empresas de internet te van a mandar un nodo de BTC completo de lightning network en tu router o sea vos no lo vas a pedir y te van a clavar un nodo del delirio al cuadrado si si es tremendo es tremendo pero ya es un nivel de delirio pero a ver porque esto es importante porque obviamente con todo esto que dijimos queda algo claro estos son más o menos los vectores de ataque por los cuales pueden ir los estados por los cuales pueden ir los enemigos de Bitcoin otro ataque que obviamente no mencionamos pero básicamente se sobreentiende es adueñarse del repositorio donde está el código de Bitcoin y convencer a la mayoría de sus usuarios y utilizar la censura claro utilizar la censura para prohibir la discusión del dinero libre y eyectar a todas las personas que sean disidentes del status quo a otros a otros sistemas o a seguir manteniendo la visión de Satoshi Nakamoto por su cuenta como hicieron con el caso de la comunidad Big Blocker o sea la comunidad Bitcoiner original que digamos terminó adoptando el nombre de Bitcoin Cash pero más allá de eso hay algo que se nota que es en ningún momento dijimos hace falta tener un nodo hace falta que tengas tu propio nodo porque la red por los incentivos económicos que tiene por la cantidad de usuarios que tiene ya genera incentivos internos para que en otra parte del mundo donde la situación no es una porquería haya gente corriendo y se beneficie de ello o sea los mineros que estén por ejemplo en una situación de crisis donde Bitcoin Cash por ejemplo se utiliza masivamente y busca ser prohibido por los estados los mineros que puedan zafarse de eso van a ser ultra ricos porque van a procesar la gran mayoría de las transacciones entonces tenés incentivos económicos que ya están implícitos en Bitcoin por el mismo funcionamiento porque el sistema funciona así porque fue desarrollado de esta manera y porque está diseñado para resistir este tipo de ataques en particular no resiste la pelotudez humana lógicamente por eso tenés personas que claro que dicen las cosas que dicen o sea porque la gracia que me da a mí es esto o sea supongamos que no sé hay 5 nodos ¿no? de Bitcoin en total en todo el mundo probablemente estamos en 2008 buenísimo está bien son poquitos te creo que es muy fácil si sabes dónde están bajarlos ponele que tenés no sé después 10.000 nodos como puede ser no sé actualmente la cantidad de nodos más o menos que hay no sé exactamente cuántos hay de BSH pero pongamos que tengamos algunos miles ya es mucho más difícil sobre todo si los tenés todo de persona en el mundo bueno realmente hay mucha diferencia entre no sé tener 10.000 nodos y tener 100.000 o sea es más fácil realmente o sea sí claramente es mucho más difícil pero ya si tenés 10.000 el vector de ataque de ir bajando nodo por nodo ya no es viable y si tenés entre 100.000 y un millón ya la eficiencia de ese ataque baja muchísimo o sea en el sentido de la eficiencia que vos ganás o la la cobertura que vos ganás probablemente no sea tanto o sea no estés más protegido porque ya ese ataque dejó de ser viable hace rato con lo cual obviamente esto también es la cantidad de nodos que tiene que ver es un equilibrio de mercado ¿no? que también debe ser descubierto no sabemos exactamente cuál es la cantidad correcta de nodos algunos dicen los que más se puedan bueno si es los que más se puedan hagan un soft fork y bajen el tamaño del bloque a 10 kilobytes y hagan dos transacciones por bloque y ya está todo el mundo va a tener más nodo porque va a ser más barato todavía ¿no? no es el punto obviamente todavía hay un equilibrio de mercado y debe ser descubierto no debe ser impuesto este equilibrio de mercado y mucho menos bajo la excusa de que así Bitcoin se mantiene descentralizado y resistente a la censura vos tener tu nodo no te garantiza que el día de mañana lo puedas usar para tener para tener Bitcoin o hacer transacciones si no te pones una empresa que brinde servicios de internet y en los routers en vez de dedicarse simplemente a dar buen internet no les clavas un nodo de BTC completo y listo y listo sobre todo porque los routers son reputables por tener un buen procesador y procesar bien los paquetes ya se traban cuando hay 5 personas conectadas en la misma casa imaginate si vos encima le clavas y le enchufas un nodo de line y que no va a usar nadie o un nodo de Bitcoin para que sí porque claramente acá se ve muy claro donde está el vector de ataque real y donde está el circo entretengámonos con el circo capaz que tener un nodo es un lindo hobby es como coleccionar tapas de botella debe ser re lindo pero no sé si es útil si tiene un sentido práctico o sea es más libre que tiene más tapas de botella es lo mismo es una cosa de ese nivel es ese tipo de argumentos así que bueno gente este ha sido todo el podcast por el día de hoy antes de terminar quería cerrar con una si dian querías decir algo no exactamente eso vamos por realmente lo más importante las palabras de Satoshi exactamente San Satoshi así que vamos a cerrar con unas palabras de el creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto para tampoco le brindemos tanto porque después dicen que somos una secta Satoshi Nera ah si somos la secta que sigue Satoshi Nakamoto si yo tengo un tatuaje acá de la espalda de Satoshi me encanta porque dicen no Satoshi Nakamoto no creo Bitcoin Cash creo Bitcoin pero después los que siguen a Satoshi Nakamoto son los que adoptan PSH y después los de BTC Satoshi se pudo equivocar pero yo no Satoshi se equivocó Satoshi se equivocó claro yo no me equivoco este pero no importa está bien vamos a decir una cosa no vamos a decir quién dijo esta frase pero vamos a leer qué dijo y vamos a leer en qué momento la dijo nada más no vamos a decir quién la dijo o sea eso queda en el misterio y una pista no fue Michael Saylor ah está bien no fue Michael Saylor eso lo tenían que descubrir que descubrir ellos o sea esto por ahí no suena yo sé que no yo sé que por momentos puede parecer que lo dice Michael Saylor viste en esos momentos de inspiración como cuando dice un Bitcoin es igual a un Bitcoin o lo de las cifras avispas yo sé que por el nivel de filosofía que contiene puede parecer que es de Michael Saylor pero está bien avisamos de antemano que no lo es aunque bueno da la sensación qué dijo dice mucho antes de que la red llegue a ser tan grande sería seguro que los usuarios utilizaran la verificación simplificada de pagos para comprobar si hay un doble gasto lo que sólo requiere tener la cadena de cabeceras de bloque o unos 12 kilobytes al día pero boludo que es 12 kilobytes es un datacenter bueno no importa muy centralizado Satoshi sí perdón che estás diciendo que lo dijo Satoshi solo las personas que intenten crear nuevas monedas necesitarán ejecutar nodos de red che pero esto no tiene sentido como que solo las personas que intenten crear ah pero son los mineros esos che tremendo ¿no? al principio la mayoría de los usuarios ejecutarían nodos de red pero a medida que la red crezca más allá de cierto punto se dejaría cada vez más en manos de especialistas con granjas de servidores de hardware especializado una granja de servidores sólo necesitaría tener un nodo en red y el resto de la LAN se conectaría con ese único nodo el ancho de banda podría no ser tan prohibitivo como se piensa una transacción típica sería de unos 400 bytes el SC es muy compacto SC es el algoritmo de firmas criptográficas cada transacción tiene que ser transmitida dos veces así que digamos un kilobyte por transacción Visa procesó 37 mil millones de transacciones en el año 2008 o una media de 100 millones de transacciones al día ese número de transacciones requeriría 100 gigabytes de ancho de banda o el tamaño de 12 DVD o dos películas de calidad HD o unos 18 dólares de ancho de banda a los precios actuales si la red llegara a ser tan grande tardaría varios años y para entonces enviar dos películas en alta definición por internet probablemente no parecería gran cosa Michael Saylor Michael Saylor exactamente lo dijo Michael Saylor lo dijo recién en la última conferencia de Bitcoin de desarrolladores porque él no los quiere decir pero además es desarrollador de Bitcoin Core y hizo las contribuciones más importantes así que bueno gente cerramos por hoy el episodio de la economía P2P esperamos que les haya gustado que les sirvan obviamente las recomendaciones y obviamente bueno nos pueden seguir en las distintas plataformas principalmente YouTube pero también en Anchor en Spotify en Google Podcast próximamente si logramos configurarlo correctamente en Apple Podcast y estaremos esperando anunciarles una nueva noticia respecto a una nueva plataforma que salió así que si sale todo bien para futuras emisiones ya les traeremos la novedad así que nos estaremos viendo la semana que viene hasta hasta la semana que viene gente chau 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 chau